Faro en la noche El senador de la República Él mismo me acaba de decir que Queda desempleado el 19 de julio Queda desempleado Vamos a preguntarle en qué se va a poner a trabajar El senador Antonio Navarro Wolf Del Partido Verde Gracias senador por estar con nosotros Muchas gracias por la invitación Y un gusto estar con todos ustedes ¿Cómo así que ya el 19 se acabó el empleo? Sí, mi periodo terminó el 19 de julio Después de cuatro años No me volví a presentar al Senado No estuve en el tarjetón del 11 de marzo Y entonces terminé el periodo de senador Y yo estuve desempleado ¿Y eso por qué? ¿Por qué no se presentó? Porque debía ser candidato a la alcaldía de Bogotá Eso está claro No podía ser elegido senador Y ser al mismo tiempo candidato a la alcaldía Esto era uno de los dos caminos Entonces decidí No ser candidato al Senado Te dar desempleado Y buscar la alcaldía de Bogotá Bueno, usted fue ya alcalde de Pasto De Pasto, gobernador de Nariño Una excelente carrera como senador Un gran servicio Pero, ¿por qué ahora acercarse a Bogotá? Bueno, yo vivo hace 20 años en Bogotá Tengo un hijo Mi hijo menor Este tiene 20 años Cumple hoy en septiembre Y es bogotano De verdad que tengo un vínculo con Bogotá Hace muchos años Y pues, yo soy como parte de la ciudad de migrantes La mitad de los bogotanos no nacieron en Bogotá La mitad de quienes vivimos en Bogotá Vinieron de Boyacá O de La Tosta O de Torima O de Nariño Entonces, soy un bogotano por la adopción Pero evidentemente Aprendí cosas que quiero aplicar en Bogotá Las aprendí como alcalde, como gobernador Tomo hacer gobiernos exitosos Tomo establecer una relación cercana con la gente Y quiero hacerlo en Bogotá Porque creo que aquí hay una especie como de divorcio Entre el gobierno y los ciudadanos Que no logra cerrarse Y yo pienso que hay que ayudar a cerrar esa brecha Para que se puedan hacer muchas cosas buenas para Bogotá Las últimas elecciones Tanto de Cámara, de Senado, de Presidente Muestran una variedad de votación Pues nadie puede decir Estos votos de Bogotá Todos son míos No, no, aquí hay un voto libre Afortunadamente un voto libre Es un voto independiente No es un voto de matinaria No es un voto de aparato No es un voto de nada Es un voto de convicción Y eso es muy bueno En la ciudad Que más votos libres tiene en el país Y qué bueno que así sea Eso del voto libre Es bueno, como usted lo dice Por el tema de la corrupción O sea, aquí significa voto libre Que ya no pega mucho el tema de la corrupción De la compra de votos El cambio de votos, por favor Del clientelismo Eso aquí es mucho menor Que en otras regiones del país Y eso es muy bueno Es una ciudad que decide Lo que le parece mejor Y vota libremente Y no lo hace a cambio de un favor Nada de que usted Yo voto Pero usted me hace tal favor Porque ese clientelismo Usted es tan malo Y tan perverso Porque vuelve la política Un negocio Y no un servicio Como tiene que ser Terminado el mundial Pues ya nadie está hablando Nadie está hablando De campañas ni nada Pero terminado el mundial Y empieza en agosto El nuevo presidente Empieza la campaña en serio Para las alcaldías Sí, de hecho Ya hay una serie de nombres Figurando en la opinión pública De todos los grupos políticos Se habla de Carlos Fernando Garán De David Luna De Pacho Santos De Molano Un concejal Del Centro Democrático Se habla de Claudia López Su posibilidad Que también es de su partido De mi partido De Holman Morris Bueno, hay una serie De nombres ya figurando Y pues todo esto Significa que Esta alcaldía Va a estar disputada Va a estar competida Y está bien que así sea Cuando en el mismo partido Hay varios candidatos ¿Qué van a hacer ahí? Pues ahí se ha encontrado Un metanismo de solución Por ejemplo Cuando estábamos En el tema de presidencia Claudia López dijo Yo quiero ser candidata A la presidencia Y bueno, muy bien Yo le ayudo Y en algún momento Me dijeron Pero por qué no se mete usted Y hace un poquito De movimiento del tema Y entonces hicimos Algo así como un mes Y después hicimos una encuesta Una encuesta puede ser Una solución Una encuesta entre los candidatos O pretandidatos del partido O puede haber Una consulta popular Yendo a las urnas a votar Por ejemplo En mil novecientos No, en dos mil Que exactamente es eso Dos mil siete Hubo una consulta popular Entre Samuel Moreno Y María Ema Mejía Con votos en las urnas En julio Del dos mil siete Esa Consulta La ganó Samuel Moreno Y fue después elegido Alcalde de Bogotá Con todo lo malo Que fue Samuel Moreno Yo quiero decirte En esa consulta Yo vine y voté Por María Ema Mejía Y yo estaba De candidato A la gobernación De Nariño En ese momento Pero me hice el viaje Y voté por María Ema Mejía Porque yo no creía mucho En Samuel Moreno Es la verdad Pero ganó la consulta Y fue el candidato Estogido por el partido En ese momento Bogotá Pues tuvo un gobierno De izquierda Bastante tiempo Diez, doce años Creo que fue De izquierda Sí, estuvo Alucho Después estuvo Samuel Después estuvo Petro Y fue reemplazado Por Peñalosa En las anteriores elecciones Esta situación De transición De partido Y todo lo demás ¿No hace complejo Gobernar a Bogotá Dentro de Sí, es complejo Gobernar a Bogotá Está polarizado Y sobre todo Porque Peñalosa Le iba a hacer Todo lo contrario De lo que había hecho Petro Para Peñalosa Todo lo que hizo Petro Estaba mal Y entonces había que hacer Una cosa distinta Por ejemplo El metro subterráneo Era mucho mejor idea El metro subterráneo Peñalosa dijo No, metro subterráneo No, metro elevado Transmilenio Por la séptima Reserva Van der Hamen Intervenida O sea, una serie de temas Casi que lo opuesto De Petro Y eso es muy malo Para una ciudad De este tamaño ¿No? Aquí realmente Si cada uno Llega a barajar Y volver a repartir Pues no se hace nada Los estudios del metro Estaban prácticamente listos Del metro subterráneo Y ahora lo volvieron a hacer Todos para ser elevado Ya estaríamos construyendo El metro subterráneo Si se hubieran usado Los estudios Que dejó el gobierno De Gustavo Petro Y a mí me hubiera gustado Más el metro subterráneo Que el elevado Lo digo con sinceridad Porque así no se interfiere Con el primer piso Sino de todo Va por debajo de la tierra Y es mucho más Digamos Se habilitan nuevos espacios Y permite menos interferencia Con la vida Cotidiana Y tus talles Están llenas Somos las de Bogotá ¿Pero eso significa Que si usted llega A ser alcalde de Bogotá Cambia también las cosas O ya le toca Hay que esperar A ver Qué deja Contratado Peñalosa Qué deja Contratado Lo que deja Contratado Ya no es nada más De ejecutar Lo contratado Porque cómo hace usted Pararlo Ya está contratado Pero no es que cambiarlo Pero Ojalá no logre Dejar el metro elevado Me parece que es una decisión De largo aliento De largo plazo La construcción Va a interferir muchísimo Porque es un pilar Cada Cada Treinta metros O cuarenta metros Va A alterar Una vida De segundo piso Siempre altera El primer piso Va a generar Una serie de dificultades El mismo Transmilenio Por la tercera Séptima No se necesita Si hay un metro Subterráneo Por la once Queda cerquita Entonces Los pasajeros De la séptima Los pueden mover En el metro Subterráneo De la once Pero si hay un metro Elevado Por la carata Ya es muy lejos Y ahí entonces Si hay una justificación Para el Transmilenio Por la séptima De verdad Creo que Si se pudiera Lograr Que el metro No fuera una decisión Contratada Yo creo que Se valdría la pena Volver a revisar El tema Pero si ya lo ha contratado Digamos No es responsable Pero él se va a dejar Y volver a este partido Esas asignaciones Que también participa El gobierno Cuando cambian De una De una decisión A otra También el gobierno Se retrade Si el gobierno En general El gobierno Nacional Termina Aceptando la decisión Que tome La autoridad Notal Que es la autoridad Pues que está cerca Del terreno Pero Pues Bueno Vamos a ver Yo creo que Ponernos a Decir exactamente Lo que va a pasar En ese escenario Cuando todavía Falta año y medio Gobierno Cuando todavía Puede terminar Todo el proceso Licitatorio Y dejarlo Dejuitado Pues Creo que no es Lo mejor Esperemos a ver Hasta donde Llega Peñalosa En el próximo segmento Vamos a hablar De lo que sucedió Y lo que significó Este trabajo Democrático Que hicimos Todos los colombianos Pero en Bogotá El voto De los jóvenes Es importante O se entiende Voto de opinión No solo el de los jóvenes Sino también El voto De personas Que no son De un partido Sino que Les gustan más Las ideas Yo creo que El voto de opinión Es el de todas Las edades De todos los sectores De todos los grupos De edad Es el voto Del que Lo convencen Las propuestas Y las ideas De los candidatos Yo quiero decirle Que podemos hablar Seguramente Lo vamos a hacer De seguridad De muchas otras cosas Pero el tema Más importante Para mí Si soy el tal De Bogotá ¿Sabe cuál es? Educación Ese es el tema Clave En mi criterio Para que Las posibilidades De ascenso social De la población De estratos medios Y de estratos populares Sea una realidad Educación pública De calidad Ese es el elemento Fundamental Hablamos de educación Pública No solo de colegio Sino universidad También universidades Pero esencialmente De la educación Básica y media Mire El 70% De los estudiantes De la universidad Nacional Vienen de colegios Privados Porque pasan más Los exámenes De admisión De la nacional Los estudiantes De colegios privados Es 286 El de los públicos Es 261 Hay una diferencia Grande Que se refleja después En la posibilidad De ascenso De la universidad De manera que Yo sí creo que Hay que hacer un gran esfuerzo Por conseguir Que la educación Pública Como cuando yo estudié Yo soy bachiller De un colegio público En la ciudad de Cali El colegio de Santa Libra Y éramos el mejor Colegio de Cali Mejor de los privados Entonces Hay que lograr Subir ese nivel De la educación De la calidad De la educación pública Para que las oportunidades Estén bien distribuidas Y bien repartidas ¿Cómo armonizar Una realidad Que aunque es plural En la sociedad Y en Bogotá O sea Hay una presencia Importante De gente Identificada Con el tema religioso Con el tema De la familia Con el tema De sus creencias De su condición De creyente Con los alcaldes Y los candidatos Que como que Para no comprometerse Con esos temas religiosos Como que toman distancia Y lo desprecian Pero eso también Es importante En la vida de la ciudad Bueno yo soy católico Yo soy de una familia Bien católica Pues Nosotros rezamos El rosario Tres veces a la semana En mi casa Estudié un trabajo Católico Mi primaria Después me metieron En un trabajo público Pues era muy bueno Pero he sido católico Toda la vida Obviamente Pues estamos En un estado laico El estado Tiene esa condición Sobre todo Desde 1991 Y es un estado Que debe respetar La libertad religiosa Pero yo si creo que La ética Es una cosa muy importante La ética Los principios Son una cosa Totalmente necesaria Para una sociedad Y la religión Da eso Da principios Da ética Da una formación En la manera De enfrentar La sociedad Y de relacionarse Con la sociedad Que es muy importante Y así sean En un estado laico Esos principios Hay que Digamos Lograr que la gente Los vuelva propios Y los vuelva propios De su comportamiento Todo eso De que Hagamos las toras Más fáciles Y sacemos ventaja Del otro Y El que no es vivo Es bobo Eso no Esos son principios Que no son Los apropiados Para una sociedad Y por eso Lo que tiene La religión De principios Debe ser Digamos Apoyado E impulsado Desde el estado Siempre Algunos gobiernos De izquierda O algunos Partidos Partidos de izquierda El tema religioso No les cuadra Pero usted cree Que puede convivir Y armonizarse Perfectamente Sin ningún Claro Este además Estamos ante Una clasificación Ahora han dicho Bueno esto es izquierda Versus derecha Lo trataba de suceder En la En la elección presidencial Y suena así Pero Realmente es alternativa Versus continuismo Más que cualquier otra cosa La verdad es que Yo voté por Antanas Perdón Por Sergio Bajardo En primera vuelta Ya si estuvimos a punto De ganar La posibilidad De pasar a la segunda vuelta Porque creo que Colombia necesita Un Ese tipo de perfil Un poquito más Modelado Si se necesitan cambios Yo creo que El que está defendiendo La continuidad En Bogotá Y en Colombia Está totalmente Estivujado Ya los que han gobernado Lo han hecho A través de la historia Ya se sabe Cómo lo hacen Ya saben Qué pueden Y no pueden Pero vea Colombia es una de las Sociedades más desiguales De América Y de las más desiguales Del mundo La más desiguales De Sudamérica Medida por un trozo deficiente De media La desigualdad Se llama el trozo deficiente De Gini Si es Colombia ¿Por qué? Porque como han gobernado Los mismos siempre Entonces entre ellos Dicen Hagámonos pasito No se ponen impuestos Se hacen favores El uno al otro Y no le dan oportunidades A todo el mundo En condiciones de igualdad Entonces yo sí creo Que ese cambio es necesario Pero hay que hacerlo gradualmente Paso a paso Entonces si damos saltos Demasiado larros Cometemos errores Y de un salto de esos Termina es Cayéndose uno Hay que dar el cambio Es paso a paso Pero sí hay necesidad De empezar Un proceso de cambio A nivel nacional Que todavía no empieza Lo digo con mucho respeto Por lo que ganaron Las elecciones Ganaron Y lo hicieron en democracia Pero yo creo que Es un poco más de lo mismo Y yo creo que Eso no es lo que decir De Colombia En este momento De su historia Vamos a analizar Este tema En el siguiente Segmento De Faro En la noche Estos mensajes son muy importantes Ya nos vemos Necesitamos que la gente Tenía certeza jurídica Sobre sus bienes Necesitamos que Aquí la gente No se sienta preocupada Porque el Estado Los vaya a expropiar Ni nada por el estilo Pero El que más gane Más paga impuestos Como persona natural Y punto Así son las democracias Modernas De los países Desarrollados Del mundo entero Ya regresamos con Faro en la noche Continuamos con Faro en la noche Bueno En el pasado segmento Senador Yo no lo vi como Muy contento Con el tema De las elecciones O sea como que No le cuadró El que ganó ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno no La verdad es que yo Toda la vida he estado Tratando de que haya Un cambio en esta sociedad Yo soy ingeniero Juicioso Buen estudiante Bechado Cuando fui estudiante Universitario Por fundaciones Internacionales Como Rotefeller Estudié en Inglaterra Con una beca Del tonso británico Pero fui testigo De un fraude El 19 de abril De 1970 El general Gustavo Rojas Pinilla Ganó las elecciones Y se las robaron Entonces yo En ese momento Pensé Bueno pero si Un general retirado Le roban las elecciones Conservador además de todo Y le roban las elecciones Aquí le van a respetar El resultado Este país Hay que cambiarlo Bueno yo después De esa época Estoy hablando De los años Setentas Bueno terminé Metiéndome en el M19 Que era lo que Queríamos hacer El camino del cambio Después nos dimos cuenta Que ese camino No iba para ninguna parte Que el alzamento armado No servía Si no para Generar más problemas Pero la necesidad De cambio Sigue siendo vigente Entonces Claro Yo como le dije En primera vuelta Volte por Sergio Fajardo Pero en segunda vuelta Quedaron La continuidad Por un lado Y la posibilidad De cambio Con la candidatura De Petro Por otro Entonces entre los dos Así es una segunda vuelta Uno esto Entre lo que hay Pues entonces Escogí la opción De cambio Porque dice Que Colombia Necesita un cambio Y le voy a poner Un solo ejemplo En el Senado Yo estuve Estos cuatro años En la Comisión De Asuntos Económicos Entonces vino Una reforma tributaria La de 2016 Ahí El gobierno Proponía subir El IVA Del 16 Al 19% Ese es un impuesto Regresivo Porque lo paga Todo el mundo igual Si usted compra Lo que tiene IVA Paga Igual Sea alto O sea pobre Entonces yo propuse Impuestos progresivos Y encontré Lo siguiente Los dueños De las empresas No pagan Impuestos A los dividendos O participación Que tienen las empresas Tienen unas acciones Como persona natural Le dan unos dividendos Cero pesos Estaban pagando En ese momento Como impuesto De renta O sea Un empleado Paga impuesto De renta Le hacen retención En la fuente Y también El dueño De la empresa Pagaba cero Pero esto no puede ser Me puse a mirar Viviendos pagan En Europa Pagan en Japón Pagan en Estados Unidos Pagan en Brasil Pagan en un montón De países Y aquí nada Y entonces uno dice Pero ¿Cómo es esto? Finalmente pusieron Un impuestito De 10% Porque muchos De que presionamos Ahí logramos un 10% Deberían tener Tarifa plena Como la de cualquier Empleado Como la de cualquier Asalariado Que tiene una tarifa Que puede llegar a ser Hasta el 33% De impuesto de renta Como persona natural Ahí es donde uno dice Los que han gobernado Se hacen pasitos Con sus socios Como todos son Un poco como Del mismo grupo social Entonces no los pagamos Impuestos Estuvieron a punto De no aprobarnos Ni el 10% Que queríamos nosotros Nosotros perdíamos Al 33% Eso es una demostración De las tosas Que están bien En la sociedad Colombiana Usted se mete En un tema Que es Que es El maní Del asunto Y es decirle A los ricos Ricos A los bien ricos Oiga No sean tan Bajen impuestos Como personas Naturales Pero eso Vean Usted se va a ver A Noruega O a Suecia Antes de impuestos El Gini O sea La deficiente De desigualdad Es alta Después de impuestos Baja Aumenta la igualdad Disminuye la desigualdad Eso es lo que necesitamos Así también Así es como funcionan Los países Digamos europeos Donde hay Unas condiciones De Digamos De equilibrio social Y los impuestos Fueron un papel Muy importante En ese equilibrio social Pagando impuestos Realmente a los demás Tienen Yo eso Te quiero decir A los ricos Ricos Hombre Ayúdenle a esta sociedad Pagando los impuestos Que corresponden A sus ingresos Como persona natural Eso que usted dijo Que eso toca cambiar Pero que de a poquito A poquito Porque puede generar Malestar O puede Usarse como Pescar en río revuelto Para generar Resentimiento social Violencia Agresividad ¿Cómo se logra O cómo se lograría? Pues con seriedad Con claridad Con paso a paso Aquí necesitamos La iniciativa privada Evidentemente No puede ser De otra manera Necesitamos Que la gente Tenía certeza jurídica Sobre sus bienes Necesitamos Aquí la gente No se sienta preocupada Porque el Estado Los va a expropiar Ni nada por el estilo Pero El que más gane Más paga impuestos Como persona natural Y punto Así son las democracias Modernas De los países Desarrollados Del mundo entero Entonces Esos privilegios Se tienen especiales No se pueden No se pueden mantener En este nuevo gobierno ¿Cómo ve usted Las cosas? ¿Qué prevé usted Que va a suceder En este gobierno? Porque el nuevo presidente Es economista Sabe del tema Estuvo conmigo En la misma comisión Fuimos compañeros De comisión tercera Del Senado O sea que bien Lo conoce usted Lo conocí muy bien Pues tres años y medio En la misma comisión Trabajando juntos Ellos también Presentaron Una idea distinta De reforma tributaria Pero con otros elementos Distintos a los que yo presenté Pero tampoco estaban de acuerdo Con el 19% Eso hay que reconocerlo En el caso de Iván Duque Bueno ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo Metido en unas cosas importantes Y en unas Berenjenales ¿No? ¿Cuáles son Esos berenjenales? Los berenjenales Estuvo Se va a poner a hacer La reforma Del proceso de paz A mí me parece Que se negoció Con las FARC Ya se negoció La mayor parte De las FARC Se desarmaron Se desmovilizaron Entregaron las armas A Naciones Unidas Y no tienen Mucho espacio político Ahí están Pero no recoge Un poco La sensación De un porcentaje Importante De la población Que quiere Como que Estos De las FARC No solo tengan Presencia Y hagan paz Sino que también Paguen con cárcel Ciertas cosas Eso hay como una Van a tener Que tener Algún tipo de sanción Porque para eso Es una justicia Transicional Si no lo sancionan Aquí la justicia Va a venir La justicia internacional La justicia penal Internacional Pero ya eso Se hizo un diseño Que es esa llamada Justicia especial De paz Que va a tener Unas sanciones Benignas Pero va a tener Sanciones Pero no les puede Quitar la participación En política Todo el proceso De paz del mundo Todo Ha sido Que el que se desarme Tiene derecho A ir a elecciones Y a participar Y a participar En política Pero ese es uno El tema De la paz Que otro Berenjenal Pero espérense ¿Cuál es el Berenjenal ahí? Se va a meter A reformar Algo Que va a poner En riesgo A todo El proceso Completo Porque si no Viene la Jorte Penal Internacional Y va a decir Se le está dando Impunidad A los agentes Del Estado Entonces lo que Están proponiendo Ahora es Los militares Que tengan un tratamiento Completamente diferenciado Hoy lo tienen diferenciado Ya en la JEP Pero completamente Diferenciado Puede servir Para que La Torte Penal Internacional Diga Están Creando impunidad En Colombia Ese es un lío Yo creo que ese riesgo No debería Entorrerlo Creo que lo que se hizo Ya se hizo Mire ¿Quién se sacó Una foto con Timochento En esta campaña electoral? Nadie 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 quería verlo Ni que fuera a decir Yo lo apoyo No, dame el favor No me apoye Nadie Una gente tan impopular ¿Qué problema Que sigue haciendo política Y sacando los votos Y participando en elecciones? Dejemos eso Y eso sí Al que incumpla Todo el peso de la ley Si el señor Santrich Se puso a narcotraficar Después de la fecha En que se firmaron los acuerdos Hay que extraditarlo Entonces Al que cumpla Se le cumple Y al que incumpla Se le pesa Se le aplica Todo el peso de la ley Eso no se hay que hacer Eso es lo que yo creo Meterse a hacer Una reforma de eso Me parece que es Meterse en un venenial Bueno Y el otro Berenjenal El otro Berenjenal Es la economía Pues El sabe Pues Sabe Economía Ha dicho Se va Hacer dos tosas Que son Bajar impuestos A las empresas Y aumentar El salario ¿Eso es bueno? Pues claro Todas son buenas Pero ¿Cómo se hacen? Es otro Berenjenal Si baja los impuestos A las empresas Si usted le baja los impuestos A las empresas Disminuye los ingresos Del gobierno nacional Si usted disminuye Los ingresos Del gobierno nacional ¿Cómo va a ser La inversión social? Ah que se va a reactivar La economía Y vamos a crecer Pues eso es una cosa Que es una adivinanza No estamos seguros De que vaya a ser así Ahí hay un incertidumbre Entonces Como va a haber Más actividad económica Va a haber mejores salarios Bueno Eso es Incierto Vamos a ver Si le funciona Eres economista Yo soy ingeniero ¿La inversión extranjera Puede que se active Con este tema? Estamos recibiendo Una buena inversión extranjera Porque el país Tiene una buena Calificación Fíjese Ustedes No le hemos reconocido Eso al gobierno de Santos En medio de todo Ha logrado mantener Una buena imagen Económica Y política En general Del país En el exterior Y entonces Las firmas Calificadoras Desde eso Nos ponen Un buen puntaje Y eso sirve Para que haya inversión extranjera Hay una inversión extranjera Importante del país Eso puede activar la economía Si Pero El crecimiento De la economía Está lento Porque terminamos Dependiendo muchísimo Del petróleo Y entonces Bajó el precio Del petróleo Y entonces La economía Se vino a menos Ahora está subiendo Puede ser Que haya condiciones Para una reactivación Ojalá Ojalá Yo esté equivocado Y sea posible Bajarle impuestos A las empresas Y que haya más salario Para todos Ojalá Eso sea realidad Pero no es automático Y no es fácil De lograr Ahora Lo que uno ve En la tradición De cuadrar El salario mínimo A final de año Es que Nunca queda En los últimos años Nunca ha quedado Un acuerdo Si no es por Por decreto Y demás Y precisamente El problema es ese Que se pide Que se suba el salario Y se sube Pero se sube muy poquito Aquí el gobierno Lo que va a decir Es que se va a subir más Sí Vamos a ver Aparte también Si se sube demasiado El salario mínimo Muchos empleadores No pagan salario mínimo Muchos empleadores Lo contratan por días Le hacen Contratos de prestación De servicios especiales Burlan El pago del salario mínimo Mire En Colombia El 61% Del empleo Es informal En las ciudades Más del 50% Del empleo Es informal No les pagan Prestaciones sociales O sea Si se suben mucho Los salarios Aumenta la informalidad Ese es como Un poco el equilibrio De todos Claro que uno Tiene mejores salarios Mínimos Pero Los niveles De informalidad De la sociedad De la economía En el empleo Son muy altos Y pueden aumentar Si se sube demasiado El salario Necesitamos que la economía Se reactive Ese sí es el decreto Grande Que tiene Duce Como economista Y ojalá Sepa Encontrar las fórmulas Para que así sea Pero sí necesitamos Más industria Más agricultura Más empleo formal Más crecimiento económico Más actividad económica Que nos ayude a todos A vivir mejor Como oposición La oposición va a estar Obviamente es un ejercicio Importante en la democracia Que todo no se le diga Así al que gobierna Sino que se le cuestione Pero eso no quedará No nos va a generar Una división ¿Cómo no generar Una división Y tratar de que Aún con la oposición Que es importante Se note que el país Nos unimos En que el país Salga adelante Bueno Necesitamos puntos De encuentro Temas Que nos podamos Conciliar Infortunadamente No empezamos muy bien Porque digamos Ya en esto De la JEP De la Oficina Especial En el Congreso Que ganó La pasada elección Presidencial La que estaba De pasar Ojalá podamos Encontrar puntos De acuerdo Siempre pues En toda Actividad humana Hay diferencias De punto de vista Entonces Encontrar puntos Intermedios Es lo fundamental Y ahí es donde Queremos Poder conciliar Elementos importantes De la política Pública De estos Próximos años Hacemos una pausa Y seguimos En Faro En la noche Lo importante Es que la gente Decide Y lo que decide La gente Se vuelve Ejecuta Se ejecuta Se vuelve realidad No son opiniones Lo que le vamos a pedir Al ciudadano Son decisiones Y al año siguiente Ven ya ¿Qué se hizo Lo que se decidió El año anterior? Ya regresamos Con Faro En la noche Continuamos con Faro En la noche ¿Usted termina Y se va de vacaciones ¿Va a descansar Un ratico antes O se lanza De una? De una De una Pero usted No sea Si no un año Lardito Para la elección Y esto Esta ciudad Es muy grande Y necesita Trabajarse Con intensidad ¿Y trabajar Con intensidad Significa que Se va a ir A visitar Cada una De las localidades Cada una De las UPCetas Unidades de planeación Son alto Cada una Cada una Cada una De las localidades No es el dueño De la alcaldía De la alcaldía local Hay 20 alcaldías locales En Bogotá Y cada alcaldía local Tiene un presupuesto Entonces ¿Cuáles son las prioridades De inversión para ese dinero De la alcaldía locales locales? Lo debe decidir la gente En las UPCetas Hay tanto dinero Vamos aquí Colectivamente En un encuentro A definir Cuáles son las inversiones Que se priorizan Suponga Yo vivo aquí En Fontivo Y entonces La UPCeta Mía es esta Aquí No sé el número Pero es la UPCeta De aquí Este lado Sí Entonces La comunidad dice Oiga Necesitamos arreglar La catedral Por ejemplo Sí Bueno La catedral no se puede arreglar Con dineros públicos Oiga Pero si esto es monumento nacional Pero eso me lo previo Eso me lo previo La constitución O sea que No es todo lo que la comunidad diga Sino lo que se pueda Lo que se pueda Dentro del martes De la constitución Sí Pero dice Vamos a arreglar Las aceras Las aceras Bueno Vamos a hacer por las aceras Bueno Entonces ¿Cuántos Se hace una preparación? ¿Cuántas serían? Más o menos Las aceras ¿Cuántos costarían? Otro dice No Hay que hacer unas aulas nuevas Porque tenemos Nos hacen falta aulas Para los estudiantes Otro dice No Lo más importante de todo Es arreglar los ruedos De las calles Y otro dice No Vamos a tener que arreglar Los partes Entonces La gente presenta Sus propuestas Y Se toman decisiones Por decisión Por votación De los asistentes Al evento De presupuesto participativo Eso ¿Eso lo coordinaría ¿Quién? ¿El alcalde local? El alcalde mayor Y el alcalde local Y ahí se toman Las decisiones De un pesetas Que son para ese tipo De decisiones Más pequeñas Luego viene otro De ahí se nombran Los delegados Y esos delegados Van a un encuentro De ese sitio En el alcalde mayor Para la localidad Completa Bueno ya la localidad Completa ¿Cuáles son los problemas Que tiene? Necesita una sede De la universidad Distrital Porque aquí viene Mucha gente Que no tiene Esa opción Y entonces La prioridad Es una sede De la universidad Distrital Lo decide la gente Si lo decide Se vuelve un mandato Para el alcalde O sea Aquí ya Digamos No es tan importante El edil O el jefe Digamos Comunal Cuanto la misma Comunidad Que es la que tiene Que participar El edil Tiene que ser Un mediador Pero quien toma Las decisiones Es la persona Que paga impuestos Y la persona Que paga impuestos Es el ciudadano Comunituriente Entonces se Convota A esa reunión De presupuesto participativo Y todo el que vaya Tiene derecho a voz Y voto ¿Pero cuántas UPZ son? 114 114 Y eso no se le convierte En un chicharrón Inmanejable 114 UPZ Por eso hay que hacerlo En dos niveles Entonces Los 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 Presuestos participativos De UPZ Asisten El alcalde Notal Y un delegado Del alcalde mayor Un secretario de despacho Porque hay que hacer Simultáneamente En toda la ciudad En cada Una de las localidades El mismo sábado Y el mismo domingo Eso se hace un sábado De 9 de la mañana Hasta que terminen Y el domingo De 9 de la mañana Hasta la hora que terminen ¿Llega usted sábados Y domingos Si fuera alcalde? Totalmente Así lo hice Como alcalde de Pasto Y así lo hice Como gobernador de Nariño Allá cuando era alcalde de Pasto A la Virgen de la Mercedes A todo Ahí había que ir a misa temprano Y después al tabildo Al presupuesto participativo Y luego Igualmente se hace eso Pero ya en las 20 localidades Son delegados Nombrados De cada una De las UPZ Se reúne ya El alcalde mayor Con su gabinete Y Todos los delegados De las UPZ Que han sido nombrados En el estalón anterior Y ahí se abran Se miran ya Cosas más globales De localidad Va a aparecer Seguramente van a aparecer Temas de movilidad Van a aparecer Temas de seguridad La seguridad es un tema Muy sensible en Bogotá Y hay que Volverlo a alta prioridad Eso no se le puede Delegar a un secretario De seguridad Eso lo tiene que asumir Personalmente El alcalde mayor Con el comandante De la policía de Bogotá Y con ayuda Y participación comunitaria Toda la información Que te da la comunidad Debe poder darla Sin que se vaya A poner De eso la fuente Sin dar la información Se guarda La reserva De tienda de O Y se actúa En concordarse Con la información Recibida Yo noto Como que en Bogotá No sé si en otras ciudades Pero por lo que Bogotá Es tan grande Que van a hacer cualquier cosa Contratación de semáforos Contratación de... Y se convierte En un problema Porque entonces Que la ley Que no se puede Que seis meses Que un año Que la demanda Que los juzgados Que todo se convirtió aquí Muy complicado Está muy complicado Vamos a hacer una vía Pero que la ley Entonces Como que todo está En contra Muy lleno de trámites Eso es cierto Hay que cumplir Los trámites de ley Todas las Las contrataciones Que implican licitación Hay que hacer licitaciones Bien hechas Transparentes Mientras mejores Estén los estudios O la preinversión Mejor se hace la obra Eso es inevitable Eso hay que hacerlo Pero 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 Lo importante Es que la gente Decide Y lo que decide La gente Se vuelve Ejecuta Se ejecuta Se vuelve realidad No son opiniones Las que le vamos a pedir Al ciudadano Son decisiones Y al año siguiente Ven ya Que se hizo De lo que se decidió El año anterior Vamos a revisar Aquí está el acta De lo que se decidió En la reunión Del año pasado Esto se cumplió O si o no Esto se cumplió O si o no Por qué se cumplió Por qué se cumplió Esto hay que tener Control 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 ciudadano De las decisiones Se toma Y eso hay que hacerlo Durante los cuatro años Una vez al año En cada UPZ Y en cada localidad Y entonces Así el ciudadano Tiene el poder De decidir Y de controlar Si sus decisiones Se volvieron realidad Ese es el gran éxito Nuestro empasto A mí me quieren Como niño gobo Empasto Porque lo hicimos Y cumplimos Y la gente Se dio cuenta Que tenía el poder De decidir Y de controlar Su dinero Y de tener La información De que estaba pasando Porque este Hoy por hoy Todo está en manos De unos técnicos De unos neurólogos De unos intermediarios Y eso ya Le preguntan a la gente Y después hacen Otra cosa distinta De la que la gente dijo No, aquí esto Se tienen que volver Presupuestos Participativos Que se vuelvan Mandatorios Y que se controle Su cumplimiento Eso va a ser Un elemento fundamental Para ir cerrando La brecha de confianza Entre el gobierno Y la población Y claro Hay muchos otros problemas Para resolver El problema de salud Y un temita pequeño Vamos a instalar Paneles solares En las unidades residenciales Para bajar Los costos de la energía Eso ya es Eso es el mundo Del siglo XXI Alemania Tiene el 27% De su energía Generada Por paneles solares Y en Alemania Invierno Y hay meses En que no sale el sol Aquí Cuando llueve Hay menos generación De energía Cuando hay verano Y bajan los embalses Va a haber más sol Y más generación De energía Y vamos a poder bajar El tosto Para una unidad residencial Por ejemplo Para un edificio Para esta iglesia Del tosto de la energía Porque va a tener Generación De energía Con paneles solares Y así como eso Vamos a hacer Muchos otros programas De ponernos En el mundo Del siglo XXI Porque no nos podemos Trayar en el siglo XIX El relleno De Doña Juana Vamos a tener Tener una cosa distinta No podemos seguir Cogiendo la basura Y llevándola Y enterrándola Ya Ese relleno Ya está La vida útil Está terminando Estamos buscando alternativas A este tipo de soluciones Que no son las mejores soluciones Y una política ambiental seria Estamos Frente al cambio climático Aquí hay que hacer Una política ambiental Bien organizada ¿Cómo ve usted? Bueno Las elecciones Todo este tema De gobernabilidad Generan el país Preocupaciones La gente como que dice El tema de la política No me cuadra Mucha corrupción Mucha cosa rara Pero también como Un deseo profundo En esto que usted ofrece Como de que La única manera Que la cosa política Funciona Es que la gente participe Pero participe en serio No solo los contratistas No solo un político No solo unos intereses Particulares ¿Cómo ve usted La tendencia En este En estos cuatro años En el futuro De las elecciones Para alcaldes Para gobernadores Que son como más sensibles Obviamente la del país Del presidente Es muy fuerte Pero la de los alcaldes Y los gobernadores Esa toca la vida En serio De cada comunidad Si nosotros Una de las razones Por las cuales Quiero ser El tal de Bogotá Es porque Puedo hacer eso Porque aprendí ¿Cómo hacerlo? Como al tal De Pasto Como gobernador De Alegría Pero vamos a hacer En Bogotá Hoy 22 años después En Pasto Se sigue haciendo Ese presupuesto Participativo La gente ya no se lo deja Quitar Pero eso es en Pasto Eso es muy fuera Pero en otro país La gente ni se Ni se entera De que eso sucede Por allá Si lo hacemos En Bogotá Y logramos Hacerlo bien Y que la gente Quede satisfecha De ese mecanismo Se va a volver Una política nacional Porque lo que pasa En Bogotá Pasa en el país Claro Es complicado Por el tamaño De la ciudad Por la complejidad De la ciudad Pero Ese es el reto Hacer eso bien hecho Para que el ciudadano Sepa Que tiene capacidad De decidir Que su decisión Se ejecuta Que tiene La capacidad De ser el dueño De su empresa Que se llama El Estado Que se llama La alcaldía Que se llama Lo público Y que lo público No es de unos señores Allá Que son unos políticos Profesionales O unos buro De tratas Funcionarios públicos Sino que él Tiene capacidad De opinar Y decidir Sobre qué hace En lo público Ese es el reto Fundamental Va a detener Una cantidad De trabajo Tremenda Por el tamaño De la ciudad De 8 millones De habitantes Pero Si somos Capaces de salir Delante De ese reto Valió la pena Haber sido Alcalde de Bogotá O sea Se va A caminar Todas las Upezetas Se va A Ya ahorita La gente Habla con usted ¿Se le hace Claro ¿Qué le dice? Sí, no Pues de todo No, si no No me quieren Otros no me quieren Somos todos En la vida ¿No? Los que lo quieren ¿Qué le dicen? Hola Navarro Qué bueno Chévere Y los que no Lo quieren ¿Qué le dicen? Guerrillero HP Porque A ti todavía Hay gente Que está En el pasado Y cuando Cuando se lo dicen De frente Usted ¿Qué les dice? Yo les digo Bueno Guerrilleros Ya no Y HP Nunca Es compleja Es así No, eso es la realidad Pero la mayor parte De la gente Me trata bien ¿Sabe? Yo diría El 80% De la gente Me trata bien O hay otros Que no les interesa nada ¿No? No, a mí no me hables No me gusta Nada de lo público Yo no creo en eso El reto también Es atraer a esa gente Destreída De lo público Y decirle Venga Si vale la pena Meterse por ti Esto El dueño De una empresa Que no le importa Quien sea el administrador De su empresa O el gerente Pues claro Te le tiene que importar No, este es el dueño Aquí todos pagamos impuestos Todos Estamos viéndonos Estamos pagando impuestos Sin querer Teriendo Estamos pagando impuestos Entonces Si nos debe interesar Esos impuestos Se administran bien Y se haga con ellos Cada persona Se debe hacer lo mejor Y ese es el presupuesto participativo ¿Cómo romper En las ciudades? No solo en Bogotá En todas las ciudades Que como Que Lo apoyamos A usted Y entonces El concejal Ya pide Que Burocracia Póngame este Alcalde Local Póngame este No sé Cómo rompemos Eso que es Algunos dicen No, pero es que Eso es la burocracia Eso es la parte De la participación Política Pero eso como que Se volvió ya También Huele a corrupción Sí Yo creo que ahí La única manera Es que el ciudadano De manera directa Pueda tomar decisiones Y entonces El concejal Está Teniendo que responder Frente a las decisiones Se tomó su elector Ya no necesitamos Un intermediario Para hacer eso Si nosotros lo hacemos Directamente Desde el Estado Y entonces A mí Cuando yo llegué a Pasto A hacer esto Los concejales me decían No, no, no Nosotros no tenemos en eso Pero cuando la gente Empezó a participar Vaya a participar Vaya a participar Vaya a participar Pues eran los votantes De ellos Yo me decía A la espalda Las decisiones Se estaban tomando Que ese sería Como el ideal Claro Que la persona diga Yo voté Por usted Porque creo en sus ideas Y estoy pendiente De lo que usted haga Y yo me comunico Con usted A cada elección Si no siempre Bueno, vamos ¿Cuál es la prioridad En Fontibón? La prioridad En Fontibón Es hacer un nuevo Una sede De la universidad distrital Y eso se vuelve En realidad Usted dice Mi opinión sirve Mi opinión Produce resultados Y por lo tanto Estuvo bien La decisión que tomé Eso nos necesitamos Ya Entre El Estado Se ve lejano Y el ciudadano Se acerten Las cosas Se tomen Decisiones Conjuntamente Si se vuelvan Realidad Senador Muchas gracias Por estar con nosotros Usted sabe que el canal Cristovisión Es su casa Y gracias por compartir Estas ideas Con todos los Cristo Bueno Muchísimas gracias Esperamos Volver a vernos Estamos Estamos ya Empezando la recta final Y el año Entrante de elecciones Esperamos Si me dan La oportunidad De ser al tal De volvamos Realidad Estas cosas De las que estamos Hablando Muchas gracias A todos ustedes Queridos amigos Gracias por ver el mundo Con los ojos De Jesús Faro en la noche